Las asociaciones civiles han emitido alertas respecto al flujo migratorio en la frontera sur entre México y Guatemala. La brigada callejera en apoyo Elisa Martínez informó que de acuerdo a pruebas rápidas, tres de cada diez migrantes tienen sífilis y otro tipo de infección de transmisión sexual. Los exámenes se realizaron a la población migrante en general en la ciudad de Tapachula y en Chiapas, pero la mayoría de los contagios son en personas de origen cubano. La brigada recomendó acudir a los diferentes centros de salud, protegerse y usar anticonceptivos.